Hoy se cumplen tres años de impunidad del asesinato del periodista Ángel Gaona, director del noticiero El Meridiano en Bluefields, la agresión más dolorosa que ha sufrido la prensa independiente en una escalada de violencia que continúa hasta hoy. Conversamos con dos periodistas de distintas generaciones para conocer cómo se hace periodismo hoy bajo el Estado Policial. Ellos son el profesor Guillermo Cortés Domínguez, periodista, escritor y director del Centro de Análisis Nicaragüense de Opinión Pública, y Alberto Miranda, joven periodista de Literal Periodismo Ciudadano. Y esto fue lo que nos dijeron. Guillermo, hoy se cumplen tres años del asesinato del periodista Ángel Gaona, que se encuentra en la impunidad. ¿Cómo valora las consecuencias de este asesinato para su familia, para el periodismo nicaragüense en general? Bueno, esto es algo dramático realmente. Es terrible. Es como un mal sueño. Nos devuelve a las peores épocas que hemos vivido con los asesinatos de Pedro Joaquín, de Vilestigua y de otros compañeros, porque hay cuatro o cinco periodistas más asesinados en los últimos 40 años. Y para el periodismo es un recuerdo de que decir la verdad, de que informar a la población no puede costar la muerte. Sin embargo, por otro lado, vemos que el periodismo no desiste. Y por eso, antes de decir algo, yo quisiera repetir una palabra de la directora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que retrata de cuerpo entero el periodismo de Nicaragua. Ella escribió que los periodistas de Nicaragua son valientes y hasta heroicos. Ahora, en lo que hemos visto en estos tres días de conmemoración de los primeros tres años de la rebelión de abril, es un recrudecimiento del asedio policial contra los activistas, los opositores, incluidas las víctimas, los familiares de las víctimas de la represión. Ayer capturaron a Francis Valdivia, la presidenta de AMA. Y esto puede empeorar. ¿Se puede hacer periodismo bajo estado de sitio? Se está haciendo. Y es algo extraordinario. Quizás en gran parte de la existencia de decenas de plataformas digitales que no han cesado de informar en ningún momento, a pesar de la represión. Hoy, por ejemplo, Calúa y Jessyle, dos periodistas de la Costa Caribe, no pueden salir de su casa. Y Carlos Ed y Monterrey, otro periodista de Bluefield, no pueden entrar a su casa. Esa situación la tienen otros periodistas que han sido judicializados, han sido multados o son asediados o son retenidos en las coberturas, como creo que le pasó a Alberto. Es una situación muy irregular y, sin embargo, los periodistas siguen informando. Es decir, hay una toma de conciencia y una convicción muy fuerte en el periodismo de Nicaragua. Y creo que por primera vez hay un gremio bastante cohesionado que no responde a ningún grupo de poder, a ningún grupo de presión en nuestro país, solamente a las obligaciones que le manda su profesión. Es decir, informado. Alberto, vos has sido una de las víctimas más recientes del asedio policial. ¿La policía te detuvo cuando estabas cubriendo una noticia o después que la habías cubierto? ¿Por qué? Fue luego que yo estaba cubriendo, que había cubierto la protesta de un ciudadano para exigirle unidad a los bloques opositores. Yo me dirigí a sacar dinero a un cajero en Maxipalí, en la Unión Europea. Yo me dirigí a un puesto a desayunar. Llegaron dos motorizados con cuatro policías, dos motocicletas con cuatro policías, y violentamente ellos me dijeron que me levantara, que me levantara o ellos me levantaban. Yo pues tuve que levantarme, acceder de esa manera violenta, creo que a cualquier persona le hubiera intimidado. Me dijeron que le diera el celular. Yo le respondí que no le iba a dar mi celular porque era de mi propiedad, que yo lo había comprado, que era mío. Y el policía agresivamente me estaba repitiendo una y otra vez que se lo diera. Luego que le abriera la mochila, le abrí la mochila, llegaron luego tres motocicletas con cinco paramilitares. Uno de ellos me arrebató violentamente el celular y me dijo que le pusiera la contraseña, que le pusiera el patrón, porque si no me iban a golpear. Yo nunca le di el patrón de mi celular, lo que hice fue quitárselo y ponerle la huella dactilar. Ellos comenzaron a revisarlo, posteriormente llegó una camioneta con un comisionado, no sé cuál es el nombre, la verdad, llegó un comisionado, si estoy seguro, con dos policías. Uno de ellos comenzó a grabarme y el otro a gritarme palabras oeses, a ofenderme continuamente, a empujarme. Posteriormente el comisionado se bajó de su camioneta y fue hacia, porque yo estaba recostado en unas barandas, quedaba hacia un cauce. Entonces él volvió a ver hacia abajo y dijo, está fuerte la caída, le dice. Está fuerte la caída, lo volví a ver así, sí, le respondí yo, está fuerte la caída, no te estaba hablando a vos, le estaba hablando a él, me dice. Y pues, lo que yo consideré, pues que hubo una amenaza, una amenaza prácticamente contra mi integridad física, una amenaza de muerte básicamente. Ahora, ¿cómo te acosa la policía? Vos cubriste un evento, cubriste la protesta de un ciudadano, no sé si lo filmaste, en ese momento había personas alrededor de ese lugar, había policías, ¿la policía te siguió para hacerte estas amenazas? No había ningún policía en ese momento. Lo que pasó es que en el lugar concurrían bastantes motocicletas, unas sin placas, otras con placas, pero pues era más que obvio que andaban en la zona, imagino que personas de civil, que trabajan en colaboración con la Policía Nacional. Entonces, supongo yo que yo le había pedido un aventón a unos colegas de CDNN, que ellos me fueron a dejar ahí mismo en Maxipalí. Quiero hacer un paréntesis en esto porque es un poco difícil aceptar que unos colegas, uno de estos días que estaba teniendo una plática con varios de ellos, me decían que o me estaban queriendo hacer ver como que yo tenía la culpa, que yo tenía la culpa por haberme quedado cerca del lugar, pero considero yo por qué tendría que estar mal yo, si son ellos los que están mal, son ellos los que están atropellando mis derechos constitucionales, es decir, no existe libertad de movilización en un lugar como periodista, porque bien en claro le dejé a la Policía Nacional, oficiales e incluso a los paramilitares simpatizantes del frente que yo era un periodista más, que yo era un periodista que me habían enviado por parte de literal periodismo ciudadano a cubrir. ¿Esto es un hecho excepcional en tus coberturas de prensa o es una tendencia generalizada? ¿Te ha ocurrido otras veces a vos u otros colegas? Sí, ya en lo personal sí me ha ocurrido varias veces. De hecho el policía que me agredió y que me dijo que no pusiera la denuncia en ningún medio de comunicación, que me iba a golpear cuando me volviera a ver en el Joliedín. Ese policía está ahí normalmente. Otros colegas ya han sido víctimas de este oficial también. Noel Miranda de Artículo 66 ha sido una de las personas agredidas por este policía. También yo he sido víctima desde que comencé a ejercer el periodismo en el 2019. Fue una vez que un oficial le dio órdenes cuando estaba cubriendo un piquete express a un trabajador de Vipsa, de la empresa Vipsa, para electrocutarme. De hecho ahí están los videos. Ese fue uno de los otros incidentes y en repetidas ocasiones también cuando vamos a cubrir conferencias de prensa los oficiales nos agreden o nos insultan y toman fotografía a nuestros documentos. Guillermo, el domingo 18 de abril vos saliste a hacer una protesta ciudadana, solitaria, con una bandera azul y blanco en la colonia del periodista. La policía llegó y te detuvo. ¿Por qué te detuvo? ¿Cuánto tiempo le tomó a la policía llegar a detenerte? Bueno, en broma yo le digo a algunos de mis amigos que el día anterior comencé a pensar en salir al día siguiente y que podría ser una reacción secundaria a la vacuna que me puse hace algunos días. Pero realmente fue un imperativo moral que yo sentí porque hay muy pocas expresiones. En estos días ha habido bastante. Yo creo que este es el gran problema de la oposición azul y blanco que lamentablemente por diferentes razones no ha podido articular una estructura de resistencia pacífica ciudadana organizada en todo el país o en las regiones más importantes donde hay más base social. Entonces estas pequeñas cosas después se proyectan de una manera desmesurada por la falta de ellas, ¿verdad? Yo estoy claro de eso. Pero ¿cómo llegó la policía y qué te dijo? Sí. Yo antes de salir con mi bandera fui a dar una vuelta a la mazana para comprobar que no había nadie, ¿verdad? Que no había moros en la costa. Y en efecto no había nadie. La noche anterior había concertado con una vecina que tomara el video, ¿verdad? Y entonces salí y extrañamente no había caminado ni dos cuadras cuando ya tenía dos motociclistas a mi lado con cuatro guardias. Y me arrancaron la bandera violentamente, pues me la quitaron, me detuvieron, me interrogaron, pero no me golpearon, pues debo decir que no me golpearon. Sí, fue una grosería verbal y un acto, pues, que coarta mis derechos. Y así como en el caso de Alberto, que él cuenta, ¿verdad? Como si nada, estas cosas como ser humano para uno están llenas de un intenso dramatismo que quizás en ese momento no se expresan, pero después uno procesa y siente, pues. ¿Cómo reacciona la población, los ciudadanos, los colegas? Hay temor, la gente toma distancia, hay solidaridad. Y solo te recuerdo que a Sergio Beteta, por enarmular la bandera azul y blanco en diciembre, bueno, le atribuyeron incluso delitos comunes y lo condenaron a cinco años de cárcel. Sí. Han habido múltiples expresiones. De solidaridad, por supuesto. Hay una persona, yo camino todos los días en la colonia, hay una persona con la que nos saludamos y esta vez no me devolvió el saludo. Ella es parte del orteguismo en la colonia del periodista. Pero esa es la excepción. Y me llamó la atención una llamada de los Estados Unidos, de un nicaragüense que tiene varias décadas de estar allá, y me dijo, mira Guillermo, vos tenés que pensar en tu edad, ¿te imaginás en la cárcel? Y todas las carencias. No es lo mismo un joven. Entonces, estas son expresiones de solidaridad y también expresiones de júbilo, ¿verdad? Y yo me siento muy contento por lo que ocurrió, pero eso no quita el problema de fondo que yo te he señalado. ¿Cómo ves el futuro, Alberto? ¿Los próximos meses vamos a un periodo incierto de violencia de Estado policial, presuntamente una campaña electoral? ¿El periodismo está en el blanco del Estado policial? Efectivamente, Fernando. Yo pienso que en los próximos meses esto podría, ¿verdad? No quiero adelantarme a los hechos, pero esto podría recrudecerse. Incluso los espacios para las y los periodistas podrían cerrarse aún más. Posiblemente, lo que yo creo, ¿verdad? Conforme a lo que estoy viendo en todo este tiempo que he llevado de ejercer mi carrera, ¿verdad? Pienso yo que es muy probable que el régimen pueda cerrar los espacios a los medios de comunicación en las juntas receptoras de votos. Y creo que eso va a obstaculizar nuestro trabajo, va a ser muy difícil el acceso a la información pública que de por sí ya viene cerrándose desde el 2007. Vos decís hace un momento, Guillermo, que a pesar de esta situación el periodismo persiste, se hace periodismo. La pregunta es, ¿la calidad del periodismo que se está haciendo hoy en Nicaragua con estas obstrucciones, con esta amenaza sin acceso a la información pública? Vos también estás monitoreando como analista y como profesor la calidad de la prensa. Bueno, obviamente que es muy difícil hacer periodismo de investigación. De hecho, en la normalidad, muy pocos medios y periodistas lo hacen. Además, es demasiado caro. Y en esta circunstancia, mucho menos expresiones de ese tipo de periodismo encontramos. Y el periodismo además tiene que luchar contra una tendencia que en estos contextos suele manifestarse, que es la de convertirse en activista. Ese es un tremendo desafío para que el periodista pueda seguir comprometido únicamente con decir lo que está pasando. ¿Podemos vacunarnos los periodistas contra esa tendencia? Sí, hay una vacuna formidable, se llama ética. Pero es un proceso de toma de conciencia porque la ética no es un manual, aunque lo tengan muchos medios de comunicación, que administrativamente uno lo lee y ya, es un periodista ético. Porque esto requiere asumir esos principios voluntariamente y subordinarse a ellos en la práctica. Es decir, al momento de estar escribiendo una nota, no poner los nombres de una niña o de un niño que han sido violados, por ejemplo, de la misma manera, no adherirse a un lado de una información que se produjo porque ese lado está comprometido con la causa azul y blanco. Ese es el gran desafío que tenemos. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Nos vemos la iniciativa! ¡Nos vemos la iniciativa!